Cuando la perversión y la maldad se apoderaron del mundo, Dios causó un diluvio para limpiar la infamia y comenzar de nuevo. Pero en nuestro estudio notamos que sólo unas cuantas generaciones después de que las aguas bajaron, la maldad se reestableció en el mundo con Babilonia en el centro. Es evidente que cada vez que la gente se une, aferrándose a sus propias tendencias, el resultado es una rápida caída hacia la degradación, el estado natural del corazón humano, lejos de Dios. Dios prometió no reiniciar al mundo con otro diluvio, pero si lo hiciera, nuevamente tomaría unas pocas generaciones para que debiera hacerlo otra vez. C.S. Lewis lo explica muy bien en el libro Mero Cristianismo, publicado en 1952. Lo que Satanás plantó en los corazones de nuestros lejanos antepasados fue la idea de que ellos podrían ser como dioses, manejarse solos, como si ellos mismos se hubieran creado, serían sus propios dueños y producirían una clase de felicidad fuera de Dios, separados de él. Y el resultado de esa desesperada tentativa ha sido prácticamente todo lo que nosotros llamamos la historia de la humanidad. El dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, los imperios, las clases sociales, la esclavitud, la larga y terrible historia del hombre, tratando de encontrar otra cosa que no sea Dios para que lo haga feliz. La razón por la cual el hombre nunca podrá tener éxito en esta empresa es la siguiente. Dios nos inventó como el hombre inventó al motor. Si un automóvil fue diseñado para funcionar con gasolina, no funcionará con otro combustible. Dios diseñó la máquina humana para que funcione con él como su combustible. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar es él mismo. El alimento con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para nutrirse. No hay otro. Esta es la razón por la cual no tiene sentido pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera, sin que debamos ocuparnos acerca de la religión. Dios no puede darnos felicidad y paz apartados de él porque no existen sin él. No existe tal cosa. Esa es la clave de la historia. Se utilizan enormes cantidades de energía en la construcción de civilizaciones y en el diseño de excelentes instituciones, pero una y otra vez algo falla. Siempre hay algún defecto fatal que brinda a la gente cruel y egoísta a la cima, y todo vuelve a caer en la miseria y en la ruina. De hecho, la máquina se descompone. Pareciera que arranca bien y funciona bien por unos metros, pero entonces se descompone. Ellos intentan que funcione con el combustible equivocado. Eso es lo que Satanás ha hecho con nosotros, los seres humanos. Para resolver este problema, en lugar de exterminar todo y comenzar otra vez cada cierto número de generaciones, Dios estableció una mucho más sutil solución de larga duración, tanto más larga que es recién ahora, en el siglo XXI, que el hombre se está acercando a revertirla. Dios dijo, Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La clave para frustrar la construcción de la torre y la agenda satánica que representaba era confundir su idioma para impedir que pudieran seguir trabajando juntos, causando confusión, lo que eventualmente hizo que se dispersaran sin poder finalizar sus planes. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión, y es la palabra raíz del verbo balbucear. Cuando la gente fue esparcida, llevaron con ellos los restos de su religión babilónica a todos los lugares donde fueron. Este sistema religioso, compuesto por verdades a medias y verdades invertidas, se esparció por todo el mundo y sirvió como fuente de todas las subsecuentes religiones falsas y sistemas mitológicos. Es aquí donde se hace dificultoso el seguir el curso de la historia, porque así como ellos se esparcían en el mundo, la singular e identificable religión de los misterios de Babilonia se convirtió en diferentes cosas, en diferentes lugares y en diferentes momentos. A Marduk, quien era Nimrod, a Astarte, quien era Semiramis y a Tamuz, se les habían dado diferentes nombres para representar diferentes aspectos de sus caracteres. Y cuando los mitos y leyendas acerca de ellos comenzaron a crecer, sus diferentes nombres se desenvolvieron en diferentes personalidades. A estas personalidades se les asignó distintos aspectos de la vida cotidiana. Había un dios de la guerra, un dios del mar, un dios de la fertilidad, además del dios sol y de otros. De hecho, había un dios o una diosa para cada cosa, de modo que ya habían cientos de dioses. Punto clave. La dispersión causó que la gente nombrara a los mismos dioses con diferentes nombres. Debido a que todos se habían trasladado a diferentes regiones del mundo y hablaban diferentes lenguas, estos dioses y diosas habían adquirido diferentes nombres de acuerdo al lugar. En Grecia, Astarte era conocida como Afrodita. En Egipto, era conocida como Isis. En Canaán, era Ishtar. En Éfasis, era Diana. En Israel, Astarte. Los frigios la conocieron como Sibeles. Para los fenicios, ella era Europa. En Roma, se la conocía como Venus. Para el pueblo de Telema, ella era conocida como Nuit o Anuit. En India, ella era conocida como Cali. Así fue que los dioses se multiplicaron de cientos a miles. Se estima que hay aproximadamente 5.000 nombres de diosas que proceden de Semiramis. Algunos de esos nombres sonarán familiares, mientras que otros estarán perdidos en la oscuridad. Nombres como Afrodita y Venus son todavía ampliamente conocidos. Otros nombres como Demeter o Sibeles no lo son. Frecuentemente, oímos nombres masculinos como Apolo, Aquiles, Marte, Poseidón, pero no estamos familiarizados con nombres como Nebo o Nabú. Los nombres más conocidos tienden a tener origen griego o romano, principalmente porque estos eran vastos imperios y sus mitologías fueron escritas y preservadas, al punto que hoy en día son de uso común. También hay productos femeninos llamados Venus. Tuvimos una nave espacial de la NASA llamada Apolo. El actor Brad Pitt ha interpretado a Aquiles en la película Troya, otra confusa historia de héroes representados con verdades a medias. Hasta el nombre Europa se ha convertido en el nombre de un continente. Pero todos estos nombres, en cada una de esas lenguas, todos esparcidos a lo largo de la historia de la humanidad, provienen tan solo de tres personas. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Podemos encontrar títulos recurrentes como Reina del Cielo, La Gran Madre, Diosa Madre, Madre Tierra o Madre Naturaleza. Son nombres que pueden ser trazados desde una misma mujer, cuya presencia ha existido en todas las civilizaciones y culturas a través de la historia. También podremos encontrar que todas estas mitologías antiguas tienen en común relaciones familiares semejantes a las relaciones disfuncionales de Nimrod, Semiramis y Tamuz, repletas de discordias que a menudo terminan en incesto y asesinato. También encontraremos el tema recurrente de cultos a madre e hijo que han comenzado con Semiramis y Tamuz. Vemos estas tramas a menudo consolidadas hasta en las más grandes religiones de nuestros días, como el hinduismo, el islam, el budismo, el sigismo y el catolicismo. Encontraremos que todas las falsas religiones emanan de la religión de los misterios en Babilonia, razón por la cual todas tienen estas cosas en común. Es imposible e innecesario mantener un récord de las raíces que el sistema religioso babilónico engendró. No es necesario hacer un análisis profundo de la forma en que los misterios se convirtieron en el hinduismo en India, en el budismo en el lejano oriente. Solo necesitamos enfocarnos en unos cuantos ejemplos para aprender cómo los misterios se propagaron desde el medio oriente hacia Europa. El punto clave en esta etapa de nuestro estudio es entender que todos los sistemas mitológicos, todas las falsas religiones y los falsos dioses y diosas, tienen su raíz en esas mismas tres personalidades babilónicas, y detrás de la religión de los misterios babilónicos se encuentra el mismo, Satanás.